Música Música Nosotros nos pusimos el objetivo de llegar a 5.000 jóvenes en los cinco primeros años, ¿no? Hemos llegado a 16.000. Compañías como las vuestras decidieron apostar también por ir a casi 60 universidades, 5.000 directivos a lo largo de estos cinco años, 1.000 directivos por año, donde hemos intentado trasladar esas tendencias, cómo iban a impactar, cuáles eran los ejes, cómo lo que nosotros llamamos la holística del talento iba a ir evolucionando y nos iba a dar la oportunidad a todos de tener una trayectoria en cómo atraer mejor, cómo desarrollar mejor y cómo comprometer mejor. En un mundo que va tan rápido, precisamente, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Parar, parar, conversar, reparar, enseñar, recibir feedback. Porque esta es la única gasolina barra gasoil o como si quiera llevar en el futuro que nos dará energía para llegar a ese futuro del empleo. Por tanto, no os penséis que ser ágiles es ir muy rápido. Ser ágiles es parar para poder llegar. Cuando hablamos del líder digital, las competencias más importantes no son tecnológicas. Son las competencias que en inglés le llamaríamos más blandas, soft skills, pero que son las más difíciles. La curiosidad, la inteligencia emocional, la resiliencia para soportar y tolerar y adaptarse a estos cambios y la capacidad de aprender. Una de las primeras cosas que hemos hecho es empezar por la organización. Cambiamos todo, quitamos capas, hacemos más ligero, intentamos que los procesos de decisión sean mucho más ágiles y ya parece que vamos en el camino. Yo pienso que si no cambias el mindset, todo lo que puedas hacer de cara a quitar capas o de hacer los procesos más ágiles, no va a valer de absolutamente nada. Porque al final o te acompañan todas las personas en este proceso o te darás cuenta que a lo mejor has corrido, miras y no hay nadie detrás. Desde nuestra función lo que debemos es de posibilitar un caldo de cultivo que permita que surjan nuevos liderazgos, que surjan nuevos motores. Debemos fomentar un caldo de cultivo que nos permita a las organizaciones que nuestra gente elija la cultura y la cultura al final florezca. La cultura muchas veces tarda en conseguirse porque nos empeñamos en que sea una y la cultura la marca las propias personas al final y es lo que va a determinar que al final tu compañía sea de una u otra manera. Creo que nadie de Recursos Humanos se puede aliar con alguien que no empuja al cambio. De alguna manera ayudamos a pelear contra esa resistencia que todas las personas tienen de cambiar. Y somos los que en principio conocemos más a las personas y que ayudamos a los líderes a cambiar y a tomar esa perspectiva de las personas. Pero no para parar el cambio sino para formularlo de una manera que sea comprensible y ejecutable por la gente. Transformación digital no quiere decir suscribirse a la cloud y generar un ecosistema digital para mandar los datos. Es la parte cultural. Datos tiene todo el mundo. Pero la capacidad de traducir esos datos en información o conocimiento o lo que yo llamaría sabidura que es actuar en base a esos datos, eso es la transformación digital. Gracias. 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 Gracias.